... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de 8 Magazine. Hoy les saludamos desde un lugar privilegiado. Nos encontramos en la azotea del Alcázar de los Condestables de Medina de Pomar, sede del Museo Histórico de las Merindades. Nos hemos desplazado hasta aquí para disfrutar de la Navidad aquí en Medina de Pomar y para conocer al detalle este lugar lleno de historia y de contenido. Alberga información etnográfica, exposiciones temporales muy interesantes que vamos a recorrer y además vamos a compartir con ustedes todo lo que ocurre en estas jornadas navideñas aquí en Medina de Pomar. Comenzamos, bienvenidos. Nos encontramos en un lugar muy especial desde Alcázar, desde donde ya les hemos contado, estamos realizando esta edición especial de 8 Magazine. Nos hemos desplazado hasta Medina para contarles lo que está ocurriendo aquí estas Navidades, también en este espacio en concreto, para hablar también de Navidad, de lo que ha sido este año 2019 y los planes que tenemos desde aquí, desde Medina, para el año 2020. De todas esas cuestiones vamos a hablar con el alcalde de Medina de Pomar, nuestro anfitrión en esta ocasión, Isaac Angulo, que ya me acompaña. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, buenas noches. Vamos a, ¿te parece? Primero contarles a todos nuestros espectadores dónde estamos, porque yo creo que muchos lo conocen, pero es un lugar muy especial, cargado de historia, que merece detenernos un momento. ¿Te parece? Cuéntanos dónde estamos. Estamos en Alcázar de los Contestables, esto es del siglo XIV. Hay que tener en cuenta que en esa época Medina de Pomar tenía un poder en la corona de Castilla muy importante. Aquí estaban los Contestables de Castilla, que controlaban toda esta zona y tenían relación directa con los reyes. O sea que en ese momento Medina estaba el poder feudal aquí, de Castilla. El propio Alcázar, la verdad, perdona que te interrumpa, la imagen del Alcázar ya nos da a entender esa posición tan eminente en esa época, porque es imponente, desde que llegas a Medina se ve y es maravilloso poder grabar aquí, perdona, que te he interrumpido. Sí, hombre, sí, además que está en lo más alto de la ciudad, en Montículo, con lo cual, vengas por donde vengas hacia Medina, siempre lo primero que se ve es en Alcázar y la verdad que, bueno, se conserva, toda la estructura exterior se conserva perfectamente, interiormente se ha remodelado para hacer un museo histórico de las Merindades, lo que tenemos aquí hacemos exposiciones, museo geográfico, etcétera, entonces, pues bueno, es digno de ver, primero porque estás pisando en la historia moderna de Medina, porque con la fecha de los Contestables cambió, hubo un antes y un después, hubo un avance en Medina, se fue al centro de las Merindades y en algún momento, incluso, pues, referencia en Castilla y León. Este es un lugar que, a pesar de albergar tanta historia, está muy vivo, como nos decía el alcalde hace un momento, actualmente es la sede del Museo Histórico de las Merindades, el Museo Etnográfico, y hay actividad durante todo el año. ¿Qué cosas ocurren aquí? Por ejemplo, en este mismo espacio en el que nos encontramos, que es el Salón Noble, ¿no? El Salón Noble, sí. ¿Hacéis actividades? Durante el verano, todos los años hacemos dos cursos de verano, algunos años hemos hecho tres, pero dos como mínimo, siempre hacemos dos cursos de verano con la Universidad de Burgos, en colaboración, tenemos convenios con ellos, y es un sitio, pues bueno, que la gente lo agradece porque viene aquí y siente la historia. Desde luego. Y en este momento en concreto, Isaac, hay dos exposiciones en esta sede, que luego vamos a visitar, por cierto, pero bueno, vamos a repasar un poco todo lo que vamos a ver a lo largo del programa. Hay una exposición dedicada a la harina y el pan. Sí, es una exposición que se hace dos años, suelen hacer aquí, hace ya, la asociación, una etnográfica de la zona, y entonces este año han cogido el pan y la harina, tenemos hasta el molino ahí dentro, un horno, etc. Que funciona, por cierto. Sí, el molino funciona, sí. El horno no. El horno no funciona, pero el molino sí, la verdad que, bueno, sobre todo se invita a todos los alumnos de la comarca, los de Medina para que vengan a verlo, yo creo que es la historia más reciente, los años 50, estamos en las piezas que hay, son de los años 50, 60, 70, cuando, pues bueno, todavía aquí no había la maquinaria que hay ahora, el trillo, etc., pues era otro sistema. Y además hay una muestra pictórica también, ¿suele haber muchas exposiciones dedicadas al arte en este espacio? Sí, normalmente solemos hacer unas seis exposiciones, las grandes las hacemos abajo y otras seis en una sala pequeña que tenemos arriba, que ahora hay una de fotografías de temática de Japón, un pintor de aquí, bueno, que tiene relación con la zona, y que, bueno, ha querido hacer la exposición. Y abajo, pues, todos los años, sí, 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 solemos hacer. O sea, que aprovechamos de hacer las importantes abajo y las más pequeñas arriba. Es un lugar de referencia, sigue estando vivo el Alcázar, que eso es lo más importante, ¿no, alcalde? Sí, la verdad que sí, que se ha recuperado desde el 2002 que se empezó, pues, oye, se interrugó en la red de museos de Castilla y León, en el 2007, 2008 creo que fue ya, y ahora yo creo que somos un referente en la comarca y en Burgos y en Castilla y León. Desde luego que sí. Estamos en plena Navidad, alcalde. Hace unas semanas nos veíamos en el plato de 8 Magazine y hablábamos de actualidad, ya avanzábamos en la programación navideña, en la que nos vamos a detener más profundamente a lo largo de este programa, lo haremos con el responsable de esa programación, pero con carácter general, ¿cómo están yendo las Navidades por aquí? Hombre, pues, está yendo muy bien, excepto hoy, que esta noche ha habido, pues, este fin de semana que ha habido, pues, un temporal fuerte, pero aún así las luces no han desaparecido, o sea, no las han estropeado. Sí, y el viento ha sido muy fuerte, las luces se han aguantado. Entonces, bueno, pero bueno, ha aguantado, yo creo que también tenemos un programa para toda la familia, desde niños a mayores, un pin, etcétera, de todas formas, pues, bueno, yo creo que... Yo tengo esperanzas de que sean un éxito. Seguro que sí. Alcalde, Medina, como casi todos los pueblos de la provincia, es un municipio muy vivo, pero especialmente en las fechas de fiestas, Navidad, Semana Santa, verano, especialmente, ¿recibís mucha gente? Se recibe mucha gente, sobre todo en verano, aquí en el País Vasco, pues, se reciben de 30 a 40 mil personas, en las puntas que pueda haber, pero en Semana Santa, pues, igual, en fiestas que son en octubre, viene mucha gente porque ese mes, además de las fiestas, pues, ya encadenamos las fiestas Carlos V, la Ciclocross, entonces, al final está, y Antico, está todo el mes cubierto. Si viene buen tiempo, como ha venido este año, pues, bueno, es un éxito. Estamos también en una época de hacer balances, alcalde, terminando el año, quedan días para que acabe 2019, un año muy especial, con muchas citas electorales, por ejemplo, que eso marca en el calendario, y con mucha actividad de todo tipo. ¿Qué balance podemos hacer de este año que termina? ¿Qué balance personal hace el alcalde? Bueno, pues, yo me lo hace muy positivo porque he tenido oportunidad de poder rematar los proyectos que ya había empezado, bueno, agradecer a la gente la confianza que ha depositado en mí, porque, en principio, el depósito del agua, que era muy importante en verano, porque teníamos problemas, cuando venía la ofiencia de gente, de que se había una pequeña avería, se cortaba el agua, hemos duplicado la capacidad, se inauguró el otro día, hace, el día 4 creo que vinieron, ya oficialmente, el día 4 creo que ya se acabó, se entregaron las llaves, bueno, luego supongo que vendrá la Junta a hacer una inauguración oficial. Pero ya estaba hecho y funcionando, que es lo que importa. No, funcionando todavía no, porque en principio ha inaugurado, ahora en invierno no es necesario, pero bueno, es muy importante. Hemos acabado también con las leyes, el cambio de las leyes, también hemos conseguido acabar, que es un ahorro importante para el ayuntamiento, y colaborar, además, con el cambio climático, que es importante, yo creo que estamos muy concienciados en ese tema. El ayuntamiento también hemos, ya, mira, están pasando los funcionarios, le hemos adaptado las nuevas necesidades, además de que hubo que cambiar todo el tejado porque había goteras, la segunda planta, se invirtieron más de 600.000 euros, también ya se ha acabado, ya están en las nuevas dependencias, que la verdad que son mucho más cómodas para los funcionarios, y yo creo que es importante que se trabaje a gusto. Son tres proyectos que tenía empezados, y que bueno, he tenido la oportunidad de rematarlos, que sabía cuando les empezaba, que no sabía si se iba a acabar, entonces, pues yo creo que en ese aspecto estoy muy contento, porque al final, una cosa que empiezas y que además la puedes acabar, y con diferentes leyes de las turas, es importante. Desde luego, y de cara al próximo año, estaba pensando, alcalde, que la última conversación que tuvimos, hace poco, hace un poco más de una semana, hablábamos de algunas preocupaciones, de temas muy importantes, de infraestructuras, de sanidad, que el alcalde personalmente estaba muy preocupado. Esas van a ser cuestiones básicas del próximo año, de atención, no solo del gobierno municipal, porque hay cosas que se escapan de la competencia municipal, pero que afectan a los ciudadanos al final, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, además yo creo que incluso ya todos los entramientos estamos concienciados, que la sanidad es básica para el mantenimiento de la población, las infraestructuras también, sobre todo aquí tenemos el hándicap de la comunicación con el País Vasco, porque al final las relaciones de Merindades con el País Vasco han sido siempre muy fuertes. Además, yo creo que desde Burgos tampoco se conocen las Merindades casi, se conoce más el sur, porque siempre hemos estado un poco al norte y la relación de aquí, como la gente y Babilonia, se conoce menos. Y es importante porque tenemos una carretera que en los años 70 ya estaba mal y seguimos igual. Entonces, eso sería el motor para la economía, para la seguridad de los que circulan, porque es una carretera de las que tiene el volumen de flujo de vehículos, yo creo que mayor de la Junta de Castilla y León. Luego la sanidad, pues la sanidad. Con las últimas reestructuraciones, amortizan plazas y van a las ciudades. Entiendo que eso no es facilitar a la gente que viva aquí. Luego también aquí tenemos otro problema, tenemos otro problema que ya lo intenté anteriormente, espero que este salga. Tenemos la Escuela de Formación Profesional y la Providencia. Entiendo que esos módulos que llevan ya, no sé, desde que empezaron los años 80, yo creo que tienen que adaptarse a las necesidades reales de la comarca. Entiendo que tienen que ser módulos turísticos, de atención a la tercera edad. No tenemos gente cualificada para las residencias, porque muchas residencias somos Castilla y León es mayor, esta zona más, en el ámbito rural es mucho más, o sea, el porcentaje de gente mayor en las ciudades. Entonces, pues hacen falta módulos de esos, porque tengamos que buscar gente que no encontremos y luego, hombre, algunos relacionados con el medioambiente, que yo creo que es una zona potencialmente medioambiente, módulos de medioambientales, porque si queremos potenciar eso, y otros, pues ahora está de moda la marca de calidad de los productos, yo creo que una agricultura diferente, que también hay módulos de esos. Y seguimos con el de locomoción, pues que al final ya está, que sí que está muy bien, pero entiendo que eso es, los tres temas que no le repercuten, no tenemos competencias en ellos, pero sí que instaremos a que se cumplan. Y el último tema que tenemos, que ya también llevamos años con ellos, en el 2007, yo creo que cuando estaba, Orte Mícara de presente, dijo que iba a solucionar lo de los bomberos profesionales, bueno, los dos últimos incendios que ha habido por la zona, han fallecido dos personas, primero en la acción de humo. Oye, es que si hubieran estado profesionales, igual habían fallecido también, pero bueno, pero llegarían antes, porque yo aquí tengo bomberos profesionales que son muy buenos, pero claro, están trabajando, les llaman, pues tienen que subir al parque, y ya se pierde un tiempo. Claro. Bueno, pues esas son algunas de las principales preocupaciones. Yo creo que sí, esas son preocupaciones, yo creo no solo mías, yo creo que en general de la zona. Pues como nos vamos a ver a menudo en este 2020, iremos hablando de todas esas cuestiones, alcalde, pero quiero dar las gracias por habernos invitado a venir aquí, por habernos acompañado en este programa, y lo dicho, nos vemos pronto, que acabe muy bien este 2019, y que personalmente el alcalde, pero todos los ciudadanos de Medina que nos están viendo, que tengan un gran 2020, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues darle las gracias a todos los ciudadanos, y recordarles que este año además, vamos a dar las comparadas en el ayuntamiento, o sea, que es un acto nuevo que no se ha hecho nunca, y que yo creo que puede subir, y que puede ser un éxito. Ahora vamos a hablar de eso, porque ahí va organizada una fiesta muy importante, como se merece para despedir el año alcalde. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar recorriendo este Alcázar, y algunos de los lugares más especiales, y las exposiciones que albergan. Nos vemos en dos minutos. Cuatro menores entre 13 y 14 años fueron localizados anoche en perfecto estado en el Alto de la Araña, en la Sierra de la Demanda. Los adolescentes se desorientaron en el monte unas horas antes. La ubicación facilitada por el grupo vía WhatsApp fue determinante para su localización en un lugar de complicado acceso. El alcalde de Burgos se muestra optimista respecto a las negociaciones que mantiene con el resto de grupos para sacar adelante las cuentas municipales del 2020, algo para lo que ha sido fundamental el acercamiento entre el equipo de gobiernos y ciudadanos. A punto está de cumplirse tres años con unos presupuestos prorrogados. Si puede ser en enero tenerles aprobados inicialmente o a lo sumo a principios del mes de febrero. Esos son los plazos realistas que me quiero marcar. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras de demolición de la antigua guardería Río Vena, que comenzará en los próximos días, unas labores que se prolongarán cuatro meses. Tras la ejecución de ese derribo, se levantará la nueva escuela infantil para que sea una realidad en el curso 2021-2022. Los más pequeños de la casa disfrutan de sus vacaciones en los parques infantiles de Navidad hasta el 4 de enero y con muchas actividades lúdicas. Se esperan más de 8.000 usuarios en los polideportivos Mariano Gaspar y Javier Gómez. La familia de Carlos García vuelve a realizar uno de los velenes monumentales más espectaculares de la provincia. 19 navidades montando un nacimiento que siempre tiene alguna novedad. Este año hay muchas realizadas a mano por estos amantes de la recreación. Hace 15 años, de esta espectacular nevada que colapsó Burgos, fue un 26 de diciembre del año 2004. Los espesores de nieve alcanzaron los 70 centímetros en algunos puntos. Fue muy difícil transitar por las calles de la capital durante varios días debido a esa nevada histórica. Continuamos en esta edición especial de 8 Magazine que realizamos desde Medina de Pomar. Estamos concretamente, ya se lo hemos contado, en el Alcázar. Un lugar especialmente visitable en estas jornadas porque hay una muestra que no se pueden perder. Tienen tiempo para visitarla. Arrancaba el pasado 6 de diciembre y estará aquí expuesta hasta prácticamente el mes de febrero. Me lo va a aclarar nuestro siguiente invitado que es el responsable de esta exposición. Benito Gutiérrez es el presidente de la Asociación Endográfica y Artesanal de las Merindades. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Hasta cuándo podemos ver la exposición en la que estamos? ¿Ahora les damos más detalle? En esta edición estaremos hasta el 16 de febrero. Esta es una cita clásica para vosotros en Acellam porque cada año, desde hace más o menos 13 me contabas, realizáis una muestra relacionada con la etnografía. En esta ocasión la dedicáis al pan, Benito. Sí, hemos hecho ya distintos oficios porque llevamos 13 años haciendo estas muestras etnográficas y este año le tocaba a la harina y al pan. Así se llama la exposición, la harina y el pan. ¿Qué vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, en esta exposición hemos hecho de los tres productos que más antiguos se conocen, que es el vino y el pan y el aceite. Pues el vino ya lo hemos hecho, lo hemos hecho hace tres años, creo. El aceite no lo haremos porque aquí no tenemos material, lógicamente está en la zona de aceite, pero le tocaba al pan. Y entonces hemos querido hacer una representación lo más amplia posible. Tenemos un pequeño esquema que se trata del cultivo del trigo, que es la materia prima con la que luego viene el resto, que está en la otra sala. Y luego aquí hemos representado los dos oficios, que es el molinero, o sea, el proceso de transformación del trigo en el pan. Claro, todas las etapas para la producción del pan, desde la elaboración de la materia prima del trigo a la harina y después la producción con eso del pan. ¿Reflejáis todo el proceso? Exactamente. Entonces, en la sala anterior que veremos luego, hemos hecho un pequeño esquema de cómo era el cultivo del trigo, luego tenemos esta zona que es la zona del molinero, digamos el oficio del molinero, representamos aquí, y luego ya tenemos la harina y hemos hecho el oficio del panadero, incluso con su despacho de pan completo. Sí, 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 está el horno, el despacho del pan, hay incluso algunos panes. Benito, ¿de dónde proceden todas las piezas que encontramos aquí y que son auténticas, que han estado en activo, ¿verdad?, en el mundo del pan? Sí, 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 por supuesto, son súper auténticas. Mira, por ejemplo, la pieza, digamos, estrella de la exposición, que es un molino hidráulico auténtico, de los molinos que tantos había por estas zonas, esa la hemos adquirido la propia asociación, porque es una pieza muy difícil de conseguir. Al final tuvimos una ocasión y la compramos, es de la asociación. Pero las demás piezas son de los miembros de la asociación, en su mayoría. Bueno, en esta exposición concreta, todas. Somos aficionados a coleccionar artilugios de estos y todos, y entonces, pues, aportamos. Pues yo tengo un molino, yo tengo una criba, yo tengo un sedazo, yo tengo un riqueza. Pero está todo en estupendas condiciones. Sí, bueno, así colección tras colección. ¡Qué maravilla! Porque hemos hecho, aparte de oficios, hemos hecho también, y eso ya lo hemos repetido, de tanto éxito que tuvo, hemos hecho por dos veces la escuela rural, la escuela rural auténtica, con sus pupitres y su, vamos, totalmente como era. Y hemos hecho, aparte también de oficios, hemos hecho, aparte de la escuela, hemos hecho una vivienda rural, la primera que hicimos es una vivienda rural completa, completa. O sea, como vivían en aquella época, con el fuego, con los telares, con lo que hacían, todo, todo, todo. Bendito vosotros, ya veo, que hacéis un trabajo de conservación muy importante, de coleccionar y recoger piezas, mantenerlas, conservarlas, pero también hacéis una labor muy importante de difusión, porque al final, esto que estamos viendo aquí, en el oficio de panadero no se ha perdido, pero se ha transformado por completo. El del molinero, bueno, no tiene nada que ver. Los más jóvenes, los más pequeños, no han conocido ninguna de estas piezas, y vosotros tenéis el objetivo de divulgarlo, ¿no? Eso es lo que os mueve. Conservarlo y divulgarlo, esa es nuestra misión, es lo que hacemos. Aparte de que, bueno, pues nos preocupamos en conocer, pues a través de otros libros o de fotografías o de tal, más, la mayoría no lo dicen las piezas. Si tú tienes muchas piezas sobre un mismo tema, al final sabes cómo funcionaban aquellos, porque utilizaban esas herramientas o esas piezas. Pero no obstante, pues también vemos fotografías, por aquí tenemos fotografías muy ilustrativas, y te ayudan a ver cómo era en realidad la vida de nuestros antepasados. Y dentro de esa divulgación, primero está la muestra en la que podemos ver las piezas, hacéis visitas guiadas también en esta exposición, y talleres. En este mismo espacio, algunos niños que se inscribirán en el taller van a participar mañana en un taller de elaboración del pan. ¿Van a trabajar aquí? Sí, siempre cuando son exposiciones de este tipo, pues tratamos de que lo enfocamos mucho a los niños, llamamos a los directores de las escuelas, de los colegios, para que los vengan en grupos y tal, hoy tenemos un grupo, y se van a hacer en estas dos talleres en principio, si luego hay más solicitudes, haríamos otro, en las que un panadero colaborador con la asociación, que está jubilado, pues va a venir a hacer pan con los niños, hará pan, y le harán unos bollitos, le harán juntos él con los niños, lo amasarán, vamos a comprarles unos tapes, para que meta cada bollito de cada niño en un tupper, y se lo lleven a cocer al horno. Y si coman su propio... Va a hacer todo el proceso menos la cocción. Eso es. Que aquí no podemos, porque acá no hay salida de humos, ni podemos hacerlo. Pero van a conocer cómo era ese oficio de pan. Claro, van a saberlo de primera mano. Benito, felicidades por la exposición, vamos a continuar visitándola, pero felicidades de nuevo, y muchísimas gracias por atendernos, mantennos informados de las actividades que hacéis en la asociación, que son muchas y muy interesantes. Muchas gracias a vosotros por poder divulgar esta actividad. Hasta pronto. A ustedes les vemos enseguida también, vamos a hacer un alto en el camino, una pausa para la publicidad, y a la vuelta seguimos contándoles cosas relacionadas con la Navidad, aquí en Medina del Pumar. Estamos de vuelta. Continuamos en este 8 Magazine especial que estamos realizando en Medina del Pumar, hasta donde nos hemos desplazado para disfrutar de la Navidad, pero también para que ustedes puedan disfrutar de las actividades que con motivo de estas fiestas navideñas se programan aquí. Son muchas. Algunas ya han tenido lugar, pero quedan citas muy importantes. Quien tiene todo el programa en la cabeza es el responsable del mismo, David Molledo, es concejal de Cultura y Deporte, también concejal de Juventud, en el Ayuntamiento de Medina. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, NK. Pues en primer lugar, encantado de estar aquí con vosotros, para presentar este programa de Navidad. Nosotros estamos disfrutando mucho porque estamos en un lugar maravilloso, lleno de historia y de contenido, la verdad, David, porque hace un momento recorríamos la exposición del PAN, por ejemplo, o estábamos con el alcalde en esa sala tan imponente. Continuamos descubriendo lugares de este Alcázar. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues ahora mismo nos encontramos en la sala de etnografía. Este espacio que, como veis, pues aúna un poco toda la tradición, esa indiosincrasia de la zona, ya no solo de zona de Merindades, sino podemos ampliar un poco a la zona de Burgos, Castilla y León, todos estos aperos de labranza que tenemos aquí, pues desde los trillos, el potro para herrar, todas las herramientas, elaboración del PAN también en esta zona, bueno, calendarios romanos, esta zona de etnografía nos sirve un poco para conocer la historia y cómo era la vida más tradicional aquí en la zona de Merindades. Bueno, pues solo eso ya sería un buen argumento, ¿verdad? Para aprovechar estos días de descanso y visitar Medina y en concreto este Alcázar. Pero es que además tenéis un programa de actividades que yo tengo aquí y es bien extenso, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos y orgullosos del consistorio de haber elaborado este programa de Navidad, que como bien has dicho, ha comenzado ya con algunas actividades que han dado paso y comienzo, pero todavía nos quedan otras muy importantes. Y como te digo, estamos muy contentos, orgullosos y deseantes de que la gente, pues eso, venga a disfrutar, las familias vengan a pasar estas fiestas navideñas aquí a Medina. Repasamos algunas, David, de las que ya han ocurrido, ¿eh? Sí. Porque luego les vamos a citar, como decíamos, pero bueno, han ocurrido cosas importantes dentro de vuestra programación, ¿cómo cuáles? Pues a principios de este mes de diciembre, coincidiendo con el Puente, inaugurábamos o dábamos un poco el pistoletazo de salida a estas fiestas navideñas con un par de eventos, como fueron la entrega de los premios de postales. Los críos del colegio elaboran, este año ha habido una participación masiva, 118 alumnos del Colegio San Isidro han participado, elaborando esas postales navideñas, que luego los ganadores han sido, pues, dos. La postal ganadora ha sido la portada del programa de Navidad y la otra ha sido la postal que desde el consistorio del ayuntamiento repartimos a los ciudadanos. Ah, qué bonito. Se entregaron esos premios, una gran participación de niños y familiares y seguido de ese acto nos fuimos a la Plaza Somovilla y allí hicimos el tradicional encendido de luces con el árbol. Este año, por primera vez, un árbol reciclado en Medina, con elementos reciclados, no hemos tenido que talar ni cortar ningún árbol y la gente nos lo está agradeciendo. Me consta que es protagonista de un montón de fotos de selfies en redes sociales ese árbol. Totalmente. El hashtag, eso, eso, los selfies hoy, vamos a decir, en Medina de Pomar, se están poniendo de moda gracias al árbol que tenemos instalado en la Plaza Somovilla, que está realmente precioso. Bueno, pues, esas son algunas de las cosas que han ocurrido. Me olvidaba de una muy importante, la carrera del polvorón, ¿no? Eso es, como has comentado, los ámbitos son cultura y deporte y en cuanto al ámbito deportivo, hemos tenido este fin de semana pasada una de las pruebas también más tradicionales de estas fechas, como es la carrera navideña del polvorón, este año con una participación que ha rondado los 200 participantes. Si no hemos llegado por un pelín, esperamos para el año que viene superar esa cifra. Y así como datos un poco curiosos, vuelvo ahora a remarcar que como ocurrió en la anterior carrera celebrada en Medina, que fue la carrera nocturna, la entre Tesla, hay mayor participación de mujeres que de hombres. Además de la alta participación de niños, porque es una carrera muy familiar, con obsequios, regalos, etc. Así que eso, remarcar la alta participación femenina también en esta prueba navideña. Bueno, pues todo eso ya ha ocurrido y ustedes no lo pueden disfrutar, pero tomen nota para el próximo año, porque son citas tradicionales que se repiten año tras año. Pero hay algunas que están a punto de ocurrir, una de ellas muy novedosa, ¿te parece? Si empezamos por esa noche vieja, y todos los sitios despedimos el año a lo grande, ¿no? O como mejor podemos. Pero este año, aquí en Medina, os habéis propuesto hacerlo juntos. ¿Cómo va a ser? Exactamente, cogiendo un poco esa manera de hacer, en muchas ocasiones de grandes ciudades, cuando reunir a todos los ciudadanos frente al edificio del ayuntamiento y ahí con el reloj, pues tomarse las uvas. Vamos a intentar que este año atraer a la ciudadanía, que suban a comerse las uvas y a pasar un ratito a dar la bienvenida al año 2020 con nosotros en el ayuntamiento. Además de eso, se repartirán bolsas de cotillón, uvas para los asistentes, y remataremos, vamos a decir, este acto, con la actuación de un DJ, pues muy conocido también y querido aquí en Medina, y ha actuado en diferentes ocasiones, DJ Drake y en la noche en blanco, durante fiestas. Tiene muy buena aceptación y contaremos eso con su actuación hasta las 4 de la mañana. Vamos, o sea que... Bueno, pues la celebración está asegurada. La celebración está asegurada, seguro que sí. Pero bueno, al final se trata de hacer una celebración conjunta, ¿no? Porque, bueno, normalmente, excepto en grandes ciudades, todos despedimos el año y tomamos las uvas en casa, hacéis un llamamiento a los ciudadanos a que se sumen. ¿Qué estáis recibiendo? ¿Qué feedback tenéis? Para ponérselo fácil a la gente es como, vamos a pintárselo, como que tienen que salir de casa un cuarto de hora antes de lo habitual, porque lo típico es lo que dices, tú te comes las uvas en casa y luego ya rápidamente sales a disfrutar con los amigos, con la cuadrilla, etc. Pues bueno, que hagan ese paso un poquito antes, antes de que suenen las campanadas y nos vemos todos aquí arriba. ¿Y cómo han recibido los ciudadanos ese acontecimiento? ¿Tú crees que están animados? Pues yo me voy fijando un poco, voy haciendo un por ahí un poco tanteo a la gente y yo creo que sí que vamos a contar con, vamos a hacer bulto, vamos a ser una buena, como dices tú, una familia, vamos a decir. Bueno, ya nos contaréis cómo ha ido. La cita es, por supuesto, a las 12 de la noche, el día 31 en la Plaza Mayor, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Bueno, pues esa es una de las novedades. Otro de los actos importantes, de las actividades importantes, que recoge este programa especial Navidad, es el PIN, el Parque Infantil de Navidad. Los niños son muy protagonistas en estas fechas y habéis querido atender también por su diversión en este caso, ¿no? La verdad que sí, estas son unas fechas, como has comentado, más familiares y más infantiles de todo el año. Intentamos aunar eso y volvemos a repetir con la instalación del Parque Infantil de Navidad en el Polideportivo, entre las fechas del 26 al 30 y del 2 al 4 de enero. Y, pues, vamos a contar con hinchables, carrera de cars, un montón de actividades, vamos a contar con talleres y eso, esperamos atraer a todas las familias al Polideportivo en estas fechas. Seguro que sí, los niños arrastran a todos y van a disfrutar mucho. Las Navidades están ligadas a fechas muy concretas. Hemos pasado ya la noche buena y la Navidad. Está a puntito de llegar el fin de año que lo vamos a celebrar de esa manera. Y la siguiente fecha clave es la fecha de Reyes y la cabalgata previa del día 5. Tradicionalmente celebráis una cabalgata aquí en Medina, pero este año también llega con novedades. Pues sí, este año, aparte de contar con un grupo amplio de gente voluntaria, que se lo quiero agradecer este tema en la elaboración de las carrozas, hemos decidido un poco en consenso, en una reunión que mantuvimos, el elaborar, el hacer unas carrozas con una temática diferente entre ellas, pero conjunta. Como hemos decidido este año, que sean grandes culturas de la historia o de la religión. En este caso, pues Roma, Egipto e India. Cada carroza tendrá una temática diferente. Y lo que nos sirve muy bien para animar a la gente que le gusta participar en las carrozas otros años, vestirse de pastores, de estrellas, etc. Pues bueno, sumamos una categoría más, vamos a decir, de atrezo o de disfraz. La gente puede traer también sus disfraces de estas temáticas, de romano, de egipcio o de India, si se quieren unir a la cabalgata. Bueno, todavía tienen tiempo de más para elaborar su disfraz. Por supuesto, se pueden apuntar en la Casa de Cultura. Eso es, es necesario inscribirse previamente para participar en la cabalgata. Sí, exactamente, y además porque te van a dar un obsequio y demás a todos los participantes, así que es para llevar un poco el control. Estupendo. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir. Antes de despedirnos, se me ha olvidado antes de preguntárselo al alcalde, aunque hemos hablado de los proyectos que tiene para el próximo año y las principales preocupaciones, pues desde un punto de vista más institucional. En tu área, en concreto, que es bastante grande, hablamos de cultura, juventud y deporte, ¿qué le pides al próximo año o que te traigan los reyes? ¿Qué áreas te gustaría trabajar? Pues yo, mira, pido que se puedan seguir realizando todas esas actividades que ya están consolidadas en Medina, que no hagan otra cosa sino seguir creciendo y que sobre todo podamos incorporar más pruebas deportivas. Me gustaría aquí en Medina que la Diputación nos vea y sepa que Medina tiene un lugar para coger esas pruebas deportivas y eso en lugares, en espacios del calendario donde nos queden espacios, ir incluyendo novedades, cosas, como te comento, novedosas que nos hayan hecho por la comarca, ser un poco pioneros, tanto en cultura como en pruebas deportivas. Estupendo. Pues añádelo a la carta de los reyes. Lo pido, lo pido ya. Que nosotros también lo haremos y sobre todo lo iremos compartiendo a lo largo del año con todos vosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ocuparnos ahora de la previsión meteorológica que creo que es importante para todas esas celebraciones que tenéis planeadas, ¿verdad? Yo vivo pegado al teléfono ahora mismo y actualizando el tema del tiempo. Bueno, yo creo que va a ser bastante benigna pero vamos a comprarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Les dejamos con la información meteorológica, repasamos al detalle lo que va a ocurrir en cuanto al tiempo en las próximas jornadas. Lo hacemos, ya saben, con nuestro experto Daniel Angulo. En la imagen del satélite de hoy vemos claramente esas nieblas que eran persistentes y abundantes en la meseta norte y también en las cuencas bajas de los ríos, sobre todo de la mitad occidental. También vemos algunas nubes altas por el norte correspondiente a un frente frío que nos ha estado cruzando y en la situación ya prevista para mañana vemos cómo el anticiclón que estos días estaba al oeste de la península se desplaza hacia Francia. Eso hará que las altas presiones y el tiempo estable sean mañana el dominante en general en toda la península ibérica. Habrá nieblas como hoy en la mitad occidental pero levantarán con facilidad al entrar ya vientos del este. En concreto en nuestra provincia en esta jornada de 27 de diciembre, viernes. En el norte algunas neblinas matinales y luego un día de sol magnífico con temperaturas en ascenso con respecto a hoy. Máximas de hasta 13 grados en el Valle de Mena por Merindades, alguna helada quizás pero luego agradable a mediodía. Valle del Ebro y Condado de Treviño, día de cielos despejados con algunas neblinas matinales. Temperaturas máximas por encima de los 10 grados claramente. Las mínimas eso sí, rondando los 0 o 1 grado. Por el este cielos despejados con heladas en la cara norte de la Sierra de la Demanda. En el centro oeste y noroeste, ojo, tendremos nieblas al amanecer y a primeras horas de la mañana. Pero levantarán con más facilidad que hoy. Podría quedar alguna persistente en el Valle del Crisuelga. En el resto quedará ya a partir del mediodía despejado. Y las temperaturas subirán con máximas de 10 a 12 grados. Y las mínimas rondando los 0 grados. Por el sur, también alguna niebla en el Valle del Duero. Y luego cielos poco nubosos por la tarde. Suben las temperaturas máximas de 11 grados. Pero al amanecer, frío con heladas. En la sierra también heladas al amanecer. Y luego sol, día soleado y temperaturas muy suaves a mediodía. En Burgos mañana amaneceremos con nieblas. Pero levantarán más rápidamente que hoy. Y a partir del mediodía y por la tarde quedará soleado. Suben las temperaturas diurnas, pero bajan las nocturnas. El próximo fin de semana tendremos sol y ambiente muy agradable al mediodía. Aunque con heladas al amanecer. Y el lunes también será una jornada de sol magnífica. Con aumento de nubosidad por la tarde. Continuamos en esta edición especial de 8 Magazine. Que estamos realizando en el Alcázar de los Condestables. En Medina de Pomar. Donde vamos a continuar recorriendo todos sus rincones. Y algunas de las propuestas de las exposiciones. Que acoge estos días y que ustedes van a disfrutar. Se lo vamos a seguir remuestrando. Pero será tras la publicidad. Les esperamos. Continuamos en esta edición especial de 8 Magazine. Que realizamos desde Medina de Pomar. Como ven hemos cambiado completamente de escenario. Hemos dejado el Alcázar por un momento. Y nos hemos desplazado al corazón de Medina. Donde estos días. Pero también a lo largo de todo el año. Hay una actividad artística intensa. Lo sabe muy bien. Uno de los inquilinos de esta calle. Que no es otro que nuestro siguiente invitado. Fernando Alea es pintor. Trabaja muy cerca de aquí en un taller en esta misma calle. Es además el presidente del Ateneo. Bueno, tiene muchas facetas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros? Estamos en tu ámbito. Sí, nunca mejor dicho. De verdad. ¿Dónde nos encontramos exactamente? Porque este no es tu estudio. Tu estudio está un poco más abajo. Este es el número 10. Mi estudio está en el 4. Esto es un local que nos ha cedido un señor de Madrid. Pues para que hagamos exposiciones. Y lo aprovechamos. Y estas Navidades hemos querido hacer un regale arte por Navidad. Han colado 20 amigos pintores. Y hemos hecho esto que inauguramos esta tarde. Pero va a estar funcionando durante toda la Navidad hasta el día 7. Fernando, 20 pintores de diversos estilos. Pero que traen muchas obras cada uno. Muchas, muchísimas. Y además queremos que es muy interesante regalar arte. Hay cuadros desde 10 euros. O sea, acuarelas a 20 pequeñas que son una maravilla. Y yo creo que había que cambiar un poquito el chip. Y en vez de regalar bombones o cosas de esas. Por regalar arte. Que es una cosa que perdura. Y que da felicidad. Desde luego. Y que en originalidad desde luego no les van a ganar este año. A quienes decidan regalar arte. Fernando, no podemos repasar todos los nombres. Pero bueno, hay pintores destacados. Muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Pero no sé, este mismo Jesús Usilla. Que se verá con la cámara. Este Luis Andrés Miranda. Y todo tipo de técnicas. Desde acuarela. Por ejemplo, esto es óleo. Esto de Marimar es acuarela. Eso de Jesús Usilla. Ese usa café. Hace retratos con café. Con sprays. Bueno, utiliza de todo. Y le quedan, ya veis, unas cosas preciosas. Y Carlos Díez que está ahí. Lo que más tiene también son acuarelas. Fernando, ¿cómo habéis conseguido reunir esta colección? ¿Ha sido sencillo? Sí, porque son todos amigos. Y luego en verano hacemos también un festival de acuarela. Y ponemos todo a la calle Mayor con diferentes espacios pequeños. Cada uno participa en un espacio. Hace una exposición. Y luego dar lecciones magistrales de acuarela. Entonces, les he dicho a todos de venir ahora. Y todos encantados. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues aquí está abierto este mercado de arte navideño. Regala arte que pueden visitar y comprar hasta el próximo día 7. Esta es solo una de las muchas actividades que realizáis. Y que yo creo, por lo que me habéis contado, Fernando, que tiene como objetivo dinamizar culturalmente Medina. Y en concreto, esta calle en la que nos encontramos. Yo es que creo, según mi opinión, que igual estoy equivocado, pero Medina ha sido un centro de veraneo y un centro de compras, o sea, de tiendas. Y todo eso ha desaparecido. El veraneo aquel de tres meses ya no existe. Ahora viene la gente como mucho una semana, diez días. La gente joven se va a Tailandia o donde sea, pero ya ha desaparecido. Entonces, yo creo que había que cambiar el chip y hacer una ciudad turística, artística y cultural. Tiene todos los ingredientes para ello. Es una ciudad con un patrimonio tremendo, abandonado, pero tremendo. Entonces, poco a poco, yo, como puedo, estoy intentando sacarlo adelante con arte, con cultura. Lo demás, yo, claro, no soy arquitecto, no tengo ni idea cómo se arreglan las casas y eso, pero por lo mío aporto mi grano de arena y hacemos lo que podemos. En el Ateneo es un foco que hemos abierto, que es el sitio de donde salen todas las ideas. Hacemos exposiciones, conferencias, conciertos de música, de todo. Pero durante todo el año, insisto, Fernando. Durante todo el año. Porque es verdad que hay una serie de actividades programadas. Todas las semanas. Nosotros tenemos ocasión de realizar la agenda y repasar la actividad y hay actividad musical. Sí, sí. Ahora mismo se abre este mercado. Se presenta un libro en la misma jornada. Hoy mismo. ¿Continúa el mercado hasta el día 7? Sí, el día 4, amigos pintores que nos han regalado un cuadro cada uno, incluido yo, vamos a exponerlos en el Ateneo y el día 4 hacemos una subasta de arte para sacar dinero, para tener en el Ateneo y vamos a dar parte de ese dinero a la Asociación de Animales, o sea, Abandonaos también. O sea, hacemos de todo un poco, no sé, por culturizar el pueblo, para que se mueva, o para que la gente tenga la obligación de subir aquí arriba. ¿Y cómo responde la gente? Porque ya vemos que vosotros tenéis mucha iniciativa, muchas ideas, las ponéis en marcha, pero siguen. Sí, sí, sí. Tenemos 400 y pico socios. ¡Qué maravilla! O sea, que los socios nos aportan 30 euros al año, que no es nada, pero para nosotros es mucho. Nos permite pagar el alquiler, la calefacción, la luz, en fin, todas las cosas. Y traer conciertos de música, en fin, un poco de todo. Toda la gente nos ayuda, la verdad es que el pueblo se ha volcado. Ya en Medina existe la parroquia, el ayuntamiento y el Ateneo. Bueno, y el Ateneo que no tiene una historia muy larga, Fernando. Sí. ¿Desde cuándo funciona? Va a hacer tres años, o sea que es poco. Es muy joven, claro. Y ya está tan asentado, ¿eh? Sí, ya está tan asentado. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. El Ateneo es algo, yo creo que fue una idea estupenda el haberlo hecho y funciona muy bien. Muy bien, muy bien. A lo largo del programa hemos hablado de la actividad navideña que hay en Medina, hemos visitado algunas exposiciones en el Alcázar, pero también siempre que salimos a la provincia y que hablamos con los alcaldes, entonces nos detenemos en temas como la dinamización, no solo cultural, incluso económica, que al final es la clave para luchar contra la despoblación, contra el envejecimiento, esto que está en la agenda. ¿Vosotros desde el Ateneo de alguna manera también intentáis frenar eso, Fernando? Claro, nosotros lo intentamos, ya te digo, yo creo que es que el ayuntamiento y la gente en general tendría que cambiar el chip y dedicarse de lleno a promocionar esto turísticamente, como han hecho Frías, por ejemplo, y que les funciona tan bien. Esto tiene, vamos, de todo, que daría trabajo a muchísima gente, se pondrían tiendas de souvenir, de todo, de productos típicos de las merindades. Si esto tiene una riqueza increíble, no Medina solamente, sino todas las merindades, y habría que explotarlo. Yo en el ayuntamiento he presentado cinco folios con proyectos que se podrían hacer, que no cuestan dinero, que eso es muy importante. Es muy importante, claro. Es muy importante, que son fáciles de hacer, y no sé, a ver lo que se hace, pero... Estamos justo a final de año, es un momento de hacer balance, vosotros desde el Ateneo, ¿cómo habéis vivido este 2019? ¿Cómo han ido las cosas? Nosotros, culturalmente, quieres decir, estupendamente, muy bien, muy bien. También, hemos terminado el año muy positivamente, y lo comenzamos muy positivamente también. Yo creo que este año, nosotros contamos año desde que inauguramos el Ateneo, que fue el sábado anterior, la Semana Santa, que sería antes del Domingo de Ramos, lo inauguramos. Y todos los años, ese día, hacemos una gran fiesta en todo el pueblo. Bueno, pues a partir de ahí, contamos el año y empezamos, como si dijéramos, el grosso de las exposiciones y eso. Y yo creo que muy bien, la gente viene, damos conferencias, nos vienen escritores, pianistas, gente importante, que se nos prestan gratuitamente, encima, muchos de ellos. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, hay una escritora, Toti Martínez de Lecea, que ya ha venido tres veces, y yo ya no sé qué hacer, si comer la besos... Una escritora de éxito, eh, Fernando. Por eso, que es una gran escritora, y como personaje, cada vez que viene, se llena, no el Ateneo, sino la calle. ¿Sabes una de las iniciativas que tenéis que hacer? Plantearle que haga una de sus sagas en Merindades, y entonces ya lo ponemos en el mapa del mundo, y seguro que eso tiene, es una broma. Pero bueno, ideas son las que hacen falta, y desde luego, desde el Ateneo, parten muchísimas. Te preguntaba por el año 2019, y el próximo supongo que seguís con los mismos planes. Ya tenemos, por ejemplo, todo el calendario para el verano de exposiciones, porque luego te van surgiendo conciertos, gente que viene, pues quiere dar un concierto, una conferencia, una presentación de un libro, en fin, todo eso, eso va surgiendo ya a partir de enero, ¿no? Pero lo que es el verano, bueno, desde abril ya tenemos todo lleno con exposiciones, van a venir unos chicos de Madrid, por ejemplo, que han hecho un viaje a Marruecos en moto, uno de ellos es fotógrafo, y van a hacer una exposición de las fotografías, con un documental, en mayo, que van a traer las tres motos, las van a exponer en el Ateneo, con todos los bártulos que han llevado, o sea, va a ser una cosa, porque lo que tratamos es que venga gente joven, ¿sabes? Que es lo difícil. Claro. Y a ver si de esa manera conseguimos algo. Bueno, pues nosotros nos ocuparemos de recordar esas citas a medida que se acerquen. No, por supuesto que no. Muchísimas gracias por habernos atendido, que tengáis mucho éxito con este mercado y que se llene de arte esta Navidad. Nosotros este año 2019 nos hemos propuesto recorrer el Camino de Santiago, la parte que discurre por la provincia de Burgos. Y estamos llegando a la final. Vamos a ver un nuevo episodio de esta serie de 112 kilómetros que está recorriendo mi compañero Gerardo de Mateo. Me he venido ahora al restaurante Jacobus, porque aquí lo regenta Ovidio Campo. Ovidio Campo es un grandísimo amante del Camino de Santiago. Es un honor ser recibido por este hospitalero, ¿no? Que tantas veces ha hecho el camino. ¿15 si no me equivoco? 15, 15 veces. Vamos, el honor es mío estar con vosotros. Nada. ¿Por qué 15 veces? Bueno, pues porque lo hice la primera vez el año 93, desde la puerta de mi casa, y me marcó tantísimo, de tantísimo, que me parece una experiencia digna de repetir. Veo que el periodino, la mayoría, el 90, el 95% va a Santiago. No, ni lo vive, ni yo creo que cada vez se disfruta menos, porque es una evidencia que está todo el mundo obsesionado con el wifi, está todo el mundo obsesionado con el teléfono móvil, y está la gente obsesionada con la rutina del día a día, como digo yo, precisamente el Camino de Santiago. Para el contrario. Esto es una experiencia para desconectar, para olvidarte de todo, para vivir tu interioridad, el disfrutar con la gente que te vas encontrando, con los peregrinos, con los paisanos y tal, y la gente es un cabello vacilino. Pues ya lo veis. Nos vamos a amanecer, a las 7 de la mañana, y aquí todo el mundo ya ha hecho espalda. Unos que se van, unos que se han ido, y me cago en los coreanos. Aquí encima mío, aquí he dormido yo, aquí encima mío han dormido, a las 4 y media de la mañana sonando las alarmas, cuatro veces, cada cinco minutos ha tenido que sonar, para despertarse el colega, cuatro veces. Y luego ha estado como cosa de una hora, moviendo las mochilas, cerrando premalleras, haciendo ruiditos, moviendo la maca. De verdad, que no pienso en Corea en mi vida. Y si voy es a joder. Y si voy es a despertarles prontito, o por la noche, claro. Voy a tomar unas cervecitas, y yo cuando estén todos dormidos, yale, fiesta. Bueno, que ya estamos duchaditos, ya preparados, a las 7 de la mañana, para subir Mostelares. Buena etapa hoy, bonita, la montaña esa, de Mostelares, en las que nos han dicho que, últimamente, cuatro personas han, han sucumbido a la montaña, y creo que han fallecido, no lo sé, no he confirmado, pero eso me ha dicho. Así que, el truco es, hacerlo despacito, y con buena letra. Camino a Itero del Castillo. Vamos a desayunar. Hasta ahora. Y con las primeras luces del día, caminamos ya, saliendo, de Castrojeriz, por el Camino de Santiago. Han sido, bastantes horas, en esta preciosa villa, hemos aprendido bastante, ¿no?, de Castrojeriz, y sobre todo, de sus gentes. Y ahora, pues, la salida del pueblo, que es esta, donde vamos a dejar en breve, pues estos campos tan bonitos, para subir hasta allá, que es lo que se denomina, Mostelares. Una fuerte subida, de casi un kilómetro, que va por allí arriba, detrás de ese cid, de hierro, y la que vamos a hacer frente, en unos instantes. Os lo cuento todo, y ya sabéis que en Twitter, nos podéis seguir, con arroba 112 kilómetros. Os seguimos, os seguimos, de verdad, ya te digo yo. Este hombre, vamos a preguntarle, a ver si sube, si baja desde ahí. Vamos a ver. ¿Qué hay? Buenos días, por la mañana. No me diga, ¿cómo se llama usted? Florentino. Florentino, no me diga que viene de arriba, el todo. No, de donde sea, donde hay, una piedra que se murió uno, de ahí que hay un abeto, ahí. Ah, pero he oído, he oído, Florentino, que aquí han, han caído cuatro. Sí. Pero es tan dura, yo lo que veo por ahí, no. Sí, sí, la primera es dura, hasta la curva aquella, un poco más allá de aquellos árboles, que están en la montaña, aquí, y luego ya disimula, pero la primera es muy dura. Luego ya... ¿Cuántas veces ha subido usted en morcelare? ¡Oh! Ya no me acuerdo. Pero antes, ¿usted qué? ¿Le puedo preguntar si es agricultor, ganadero? Yo era agricultor y ganadero. Bueno, entonces, esto se lo conoce bien. Hombre. Yo desde pequeñito he subido la montaña, hace mil años. ¿Es bonita las vistas desde arriba? Joder, claro, pues ve, pero hasta Estudillo se ve. ¿Hasta Estudillo? Eso ya es Palencia, ¿no? Pues sí, no lo veo, si Estudillo está ahí. Yo que sé. ¿Algún consejo para los peregrinos que subimos por primera vez, en Mostelares? ¿Qué? ¿Que me dé algún consejo? Nada, pues ahí... Paciencia, dale. Paciencia buena. No, la primera es fuerte, luego ya va disimulando. Yo he subido hasta ahí, hasta aquellos árboles que hay a la derecha, que hay los gerbos, hasta allí que hay una piedra que se llama José Balín, que yo creo que era de Barcelona, no sé. ¿Y arriba qué hay? No me diga que hay un bar con cerveza, no. Allá arriba, bueno, antes lo tenías más cuidado, ya, como hay, este año hay mucha sequía y tal, había un tejadillo para resguardarse y unos arbolillos, pero no sé si se habrá secado, ya este año no he subido, con esta sequía que hay este año, que no va... Muy mal, y no hay ni agua. No ha habido ni cosecha este año. Bueno, eh, bueno. Ay, me cago en el, estarías tú en el pellejo. Ya, pero siempre se quejan, los años buenos, porque pueden ser mejor. El año pasado fue muy bueno, pero este año ha sido fatal. ¿Cuántos kilos? Nada. Este año. Hasta 500 kilos. Poco, poco es. Muchísimas gracias y vamos para arriba. Un buen camino, que tengáis mucha suerte, que lleguéis bien a Santiago. Gracias, gracias. Adiós. Bueno, en el momento de Santiago no, nos vamos a quedar ahí, en Puente Fitero, en un albergue que regentan dos italianos y que hay espacio para diez, diez personas nada más y es un sitio también especial. Así que nada, que comienza la cuesta. Bueno, sabéis que estamos en la plena comarca del río Odra y Pisuerga y en esta ocasión, pues estamos en el río Odra, que, oye, algo de agua trae. Es un charquillo. Bueno, se puede decir que no trae nada. Y ahora sí, en esa curvita que vemos ahí, bueno, pues es donde empieza la subida, la gran subida a Mostelares de casi un kilómetro y la que vamos a hacer frente ahora mismo, pero las imágenes que nos deja el día hoy es bastante bonito, ¿eh? Buen camino. Buen camino. Y justo ahora mismo empiezo a notar cómo pica para arriba. Justo ahora es, es increíble cómo estás subiendo así poco a poco, poco a poco, poco a poco y de repente en dos metros hace ¡fum! Y empieza a picar para arriba. Nada, pero esto te lo tomas tranquilo. El camino es tomárselo tranquilo e ir poco a poco. y te pongas una meta y te pongas porque tienes que subirlo en 10 minutos. Bueno, en este momento del camino vamos a ver, ya se ha subido un trocito, una de las cuestas más empinadas, como vemos aquí, y aquí se rinde homenaje a un peregrino que nos decía Florentino que había fallecido José Baliño, pues también sirva a nosotros estos segundos de homenaje. Bueno, un estallero de mensajes en esta ocasión pues pone ahí peligro. Ha escrito algo un tal Dino Martínez. Este año 2007, peligro. Pues bueno, lleno de conchas. Otro homenaje pues a alguien en este caso de Phoenix, Arizona. Acabamos de hacer una transmisión en directo a través de nuestro Twitter. Vais a verla ahora mismo porque se ha unido bastante gente en dos minutos y bueno, pues no puedo estar a todo. Entonces quiero que la veáis sobre todo porque ha habido una persona que nos ha visto en directo desde Ecuador. Manda narices que hagamos un programa de Sobre el Camino Santiago, hagamos un directo y nos vean desde Ecuador. Bueno, pues hoy quería, algunos me habéis pedido que queréis una etapa en directo. No he avisado porque es pronto y hoy el día, bueno, merecía la pena. Estamos subiendo mostelares. Hombre, Laura, muy buenas. Los mostelares con la luna que quiere ser testigo de que no hacemos trampas y que estamos subiendo el Camino de Santiago en una etapa que, bueno, oye, es dura, más con mochila. Se suben, pues más o menos es un kilómetro con un desnivel de ciento y pico metros que ahí está la cima. Laura, ya verás el programa, no te preocupes. Y esto es lo que hemos subido ahí al fondo. Tenemos el sol que, bueno, nos fastidia un poco, pero eso es Castrojeriz. Hoy venimos de ahí, de Castrojeriz, por todo este monte que se llama Mostelares, con unas vistas impresionantes de toda la comarca de Lodra, Pisuerga y aún nos queda un trocito, ¿eh? Nos ha dicho un aldeano de aquí que se llama Florentino que la peor ya lo hemos pasado, que es la primera la primera rampa. Este pequeña montañita tiene más o menos un 12% de desnivel en lo que, bueno, en mañanas como hoy, que no hace mucho, mucho, mucho calor, se puede subir muy bien. No me imagino esto como alguna de las tardes. Hombre, boliche el coque, qué grande. Hola coque. Podrías haber venido a hacer esta etapa, ¿eh, pájaro? Bueno, decía que estas etapas con 40 grados como las que nos tocó vivir en en Velorado, esto se puede hacer bastante duro. También nos ha contado que ya queda poco, Jorge, es verdad, que han muerto hace poco cuatro personas subiendo esto. Hola STC 49. Han fallecido cuatro personas por el esfuerzo y por casi todos por un ataque al corazón. Espero que no nos pase a nosotros, ¿eh? Que vamos, esto sí que sería exclusiva, ¿verdad? Muerte en directo en Mostelares. ¿Van camino? ¿Van camino? Madre que nos parió. Estos tíos van, no sé cómo lo hacen, que van, bueno, claro, sí, con el plato, claro, van como los ciclistas y es lo que hay, subiendo así. Pues nada, todo el desenlace me río por no llorar la hora. Todo el desenlace ya lo sabéis desde Ecuador. Pues mira, vamos a enfocar el paisaje y me dejo tanta cara. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora ahí. Pues para Ecuador estas imágenes son para ti. Esto que estás viendo es la comarca de Lodra Pisuerga. Al fondo, esa pequeña montaña que por el sol no se ve mucho, eso es Castrojeriz, uno de los pueblos más bonitos que tenemos en Castilla. Y esto, pues son lo que, si has leído a Machado, son los campos de Castilla. Y ahí arriba tenemos el final de esta pequeña montaña llamada Mostelares. Bueno, pues gracias a todos, ya lo sabéis, que nos vais a poder ver todas nuestras andanzas dentro de muy poco en la Ocho Burgos a través de 112 kilómetros, que así se llama el programa. Gracias de todo por el corazón por seguirnos estos instantes y buen camino a y me cago en los coreanos. Ya descubriréis por qué en el programa. Gracias a vosotros. Adiós a todos. Apenas 30 metros para coronar Mostelares ahí está uno de los hitos del camino que encargó la Junta de Castilla y León para poner aquí el día Santiago. Llegamos ahora mismo a la cumbre a Mostelares en el que como nos decía Florentino pues tenemos aquí un pequeño refugio para gracias igualmente para resguardarse de la lluvia, del frío aquí con todos los mensajes de la gente. Llegamos al final de esta edición especial de 8 Magazine que hemos grabado aquí en Medina de Pomar. nos despedimos de Medina volveremos muy pronto seguro y también de este maravilloso Alcázar lleno de historia. Ustedes y yo volvemos a encontrarnos mañana desde otro punto de la provincia. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!